La primera referencia que casi todo el mundo cita cuando hablamos de arquitectura y videojuegos es los Sims y no en vano su creador Bill Bright estudia arquitectura. En este juego podemos crear y diseñar viviendas que nos permitan vivir otras vidas. Últimamente también mucha gente habla de Minecraft como el videojuego arquitectónico por excelencia, aquel en el que puedes construir espacio basado en cubos, diseñando cualquier cosa que se te pase por la cabeza siempre y cuando siga la métrica determinada. Ahora, existen multitud de referencias dentro de los videojuegos que apelan a la arquitectura. Por ejemplo, en el videojuego Control, los entornos construidos tienen reminiscencias claras a la arquitectura brutalista. Del mismo modo, levantamos ciudades enteras en el mundo virtual, como el Chicago de Watch Dogs, que podemos recorrer de forma completa. Inspiraciones muy literales de ciudades como París en Pokémon XE. Incluso encontramos ciudades que todavía no han existido y que quizá existan en un futuro como las ruinas de esta civilización, como sucede en Horizon Zero Dawn, en una inspiración claramente basada en las ideas de John Swan y su banco de Inglaterra en ruinas. Asimismo, existen multitud de ciudades virtuales que no son más que inspiraciones distópicas de las nuestras, como la de Bioshock. A veces pensamos que quizá lo más interesante en esta relación arquitectura-videojuego sea la inspiración histórica de muchos de ellos, que permite reconstruir el espacio de una forma muy literal, incluso aquel que ya no existe, como sucede, por ejemplo, en el Age of Empires o el Age of Mythology, que permiten hacer incluso una planificación urbana de los espacios. Algunos, como Assassin's Creed 2 de Ubisoft, contrataron en su momento a un historiador de arquitectura para representar los espacios de Italia con mayor fidelidad. ¿Y eso es todo? No. Si volvemos atrás en el tiempo, a cuando comenzó todo, deberemos buscar su origen en la aparición de los primeros televisores que ocupaban el espacio doméstico. Estos permitieron que la gente tuviera pantallas en su casa, que de pronto representaba una cultura que hasta entonces estaba en los cines o en los libros. Esta cultura, que también contenía, por ejemplo, anuncios televisivos, representaba específicamente lo que estaba pasando en la sociedad, por ejemplo, la Carrera Espacial o la Guerra Fría. No en vano, muchísimos de los primeros videojuegos representan este mismo contexto, como por ejemplo, Space War, que fue un videojuego no comercial del MIT, que hacía una apelación directa a la Carrera Espacial. También Space Invaders trataba este mismo tema de una forma evidentemente lúdica, pero no es casual que estuviera hablando siempre de ese contexto espacial, como tampoco es casual que George Lucas propusiera a Star Wars en medio de una guerra fría y una carrera espacial por llegar a la Luna. En ambos casos, la producción cultural respondía a un contexto social determinado. Siendo así, los videojuegos hicieron lo mismo con otras áreas, tomando como referencia la propia arquitectura cuando decidieron crear espacio. Este es el caso, por ejemplo, de Mystery House, de Magnavox, que representaba una casa en sección sobre la que te podías mover, o de Boxing de Atari, que representaba una planta perfecta, o de Racing, también de Atari, que representaba una carrera siempre en planta. Pronto los videojuegos se dieron cuenta que querían representar el espacio tridimensional y buscaron maneras de hacerlo a través de gráficos vectoriales. Por ejemplo, Maceware o el conocido Asteroids, que de nuevo aunaba la carrera espacial con la perspectiva vectorial. Estas perspectivas vectoriales eran caras y difíciles de instaurar en monitores domésticos, por los que se buscaron soluciones más simples a través de falsos 3D como la perspectiva isométrica. En este caso, Treasure Island o Saxon eran inspiración directa asiática. Como tampoco es casual que los creadores del videojuego Q-Bert citaran a Maurice Escher como su referencia principal, habiendo sido Maurice Escher, un dibujante en perspectiva isométrica, tratando siempre de simular, mediante dos dimensiones, en realidad un mundo en 3D. Tuvimos incluso nuestro propio videojuego Patrio en España, con la varía del crimen, uno de los mejores videojuegos probablemente de la historia de este país. ¿Y esto era casual? No, no lo era. El desarrollo de videojuegos japonés tomaba fuerza en ese momento, y no es casual que los espacios de la arquitectura en las imágenes de las perspectivas chinas y japonesas requirieran perspectivas isométricas o axonométricas, dado que la representación de la arquitectura en Asia ha sido mucho más modular y cúbica que la que ha sido en Occidente. Aparecieron también otras perspectivas, ya conocidas desde la arquitectura, que trataban de aunar en una sola vista, planta y alzado. Así, Adventure de Atari fue el primero, pero luego otros juegos de rol japonés como Zelda lo implementaron, pudiendo observarse en un mismo plano el alzado y la planta de los elementos, el alzado de los personajes, de los enemigos, de las viviendas, de las fachadas, es decir, los elementos más significativos y el plano por el que debíamos movernos. Siendo así, se produce una descomposición en planos, atendiendo a que cada uno toma su forma más significativa. Por ejemplo, un Pokémon azul, de nuevo las viviendas aparecen en alzado, los personajes también, pero el mapa que recorremos es una proyección plana completamente normal, que además remite a unos dibujos donde todos los elementos aparecen en su posición más significativa. Estoy hablando, por supuesto, de la perspectiva egipcia. Esta fue la manera en la que los egipcios representaron sus propios jardines. Los árboles en alzado, pero los estanques en planta, así como los elementos arquitectónicos también en alzado, porque era su parte más significativa. Y como John Hedag, también de inspiración cubista, lo hizo en la Casa Diamante. Recientemente, los títulos que han ganado más protagonismo en esta relación arquitectura-videojuegos han sido Ingres, o incluso su sucesor más exitoso, Pokémon GO, juegos de realidad aumentada, que hacen que la gente vaya por la calle, capturando pokémons y moviendo masas de personas que interactúan con el espacio urbano de una forma nunca vista antes. También Animal Crossing ha tenido un papel importante, ya que durante la pandemia de COVID-19 permitió que mucha gente, confiscado sus movimientos en espacio material, vivieran en una isla con animales antropomórficos. Parece ser que esta relación arquitectura-videojuegos no es solo de un sentido, sino que también la arquitectura se está dejando afectar por ellos. Este audaz comentario de Joey muestra que efectivamente la presencia de las pantallas domésticas cambia el diseño de la arquitectura, y si además llevamos esta reflexión a los videojuegos y observamos cómo evolucionan en las sucesivas generaciones, podemos comprender que el espacio del juego frente a la pantalla crece y diluye sus límites gracias a, por ejemplo, los manos más flexibles, la ausencia de cables, y a las consolas como la Wii levantaron al jugador frente a la pantalla. Estas relaciones quizás son las más evidentes o aquellas que llaman más la atención a los medios de comunicación, pero existen muchísimas otras, como por ejemplo el origen de la mayoría de programas que utilizamos hoy en día para modelado arquitectónico y en el dibujo de planos, tienen un origen puramente en la industria de videojuegos. Por ejemplo, 3D Max un día fue una aplicación desarrollada por Atari para poder visualizar juegos con unas gafas 3D estereoscópicas. Pero bueno, esa es una historia para otro día. ¡Gracias!